Previo a la Nochebuena, decenas de fieles católicos poblanos y turistas acudieron a la Catedral para dar gracias por las bendiciones recibidas. No solo se trataba de una fiesta, una cena o el brindis de Navidad, también era necesario recordar el verdadero significado de la Navidad, el nacimiento del niño Jesús. Pues ya da la gracia a Dios, es un año más que nos da, la Navidad para nosotros representa el nacimiento de Jesús, es la fecha más importante de todo el año que tenemos, y igual venimos aquí acompañando a nuestro hijo para pasar con la Navidad. Algunos devotos a la fe católica, sin importar que estaban de paso por la capital poblana, no se olvidaron de acudir a la Catedral y elevar sus oraciones por la familia. Sobre todo salud para la familia, para todos nuestros seres queridos y para la gente que está enferma, pues su pronta recuperación. Por mi familia y por la vida que Dios nos ha dado, más que nada venimos a encomendarle a Dios nuestra vida. Ya estamos de la Ciudad de México y venimos de visita y año con año venimos a darle gracias a Dios. Por tener a nuestro bebé y porque está sano. Don Luis, por ejemplo, llegó a dar gracias por tener la dicha de disfrutar a sus 91 años de edad una Navidad más con su familia. Espero que Diosito me dé más Navidades, más a mí y a mi familia y a todos. ¿Es un día especial para usted? Claro, para toda la familia. Sí, señorita. ¿Cómo la va a pasar con la familia? Pues bien, aquí yo soy de México. Nosotros venimos aquí a Puebla con unos amigos, parientes. Es así como familias enteras vivieron previo a la Nochebuena, víspera de Navidad. Con imágenes de Nery Lucero, Daniela Juárez, Puebla Noticias.